Aplausos 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 una acción legal impugnando esta resolución del Ministerio de Energía y Minas. Porque cuando sea una actividad petrolera, tiene que tener la opinión de Producen y la opinión del Instituto del Mar del Perú. Y no hay una opinión favorable ni de Producen ni del Instituto del Mar del Perú. Por lo tanto, compañeros, pensamos que esto es la gran violación de los derechos sociales y de participación ciudadana. Por esa razón, compañeros, estamos claros que aún dentro del movimiento habrá personas que no van a creer en eso o habrá gente que van a distorsionar. Y lo único que les decimos, compañeros, es que tenemos que mantener unidad en torno y oficina. Y solamente decir, compañeros, ¡se biche sí! 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 ¡Agradecemos la presencia! ¡Se biche sí! ¡Se biche sí!